¿Qué tal? Saludos a todos los seguidores de Mundo Deportivo. Estamos en la Ciudad Esportiva Joan Gamper con Marta Torrejón, una de las futbolistas del FC Barcelona, a la cual agradecemos que nos atienda. Gracias, Marta. Hola, de nada. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo te encuentras en estas semanas de competición que la temporada está a mitad pero que empieza ya un poco a llegar en los partidos ya interesantes? Pues la verdad que muy bien. Yo creo que el equipo ha trabajado muy bien toda esta primera fase previa antes de llegar a lo más importante, que son estos últimos meses, donde se decide prácticamente todo. Así que seguir trabajando, seguir manteniendo la forma que tenemos y seguir haciendo lo que hacemos. A nivel personal, en un equipo donde hay muchas rotaciones, donde hay muchos jugadores que juegan en distintas posiciones, ¿te has adueñado un poco de ese carril derecho de la banda? ¿Cómo te sientes en esa posición con roles más ofensivos también? La verdad que muy cómoda. Yo creo que ser lateral en el Barça no es únicamente defender, sino también saber atacar bien. Es verdad que, dada la situación y con varias lesiones que hemos estado teniendo últimamente, está costando más encontrar rotación en esa posición. Yo me encuentro muy bien. Creo que estoy a un buen nivel, a un buen nivel también de forma sobre todo. Así que disfrutar, aprovechar todo lo que pueda, todos los minutos que tenga y intentar dar el 100% siempre. ¿Te fijas en las cifras de goles y asistencias? ¿Lo sigues? ¿Lo llevas en la cabeza a la cuenta? No mucho. Sigo más igual los goles que son más fáciles de contar, porque al final las asistencias van como van. No es lo más importante, sino para mí lo más importante es que el equipo sume de tres en tres, que se consigan los títulos y los propósitos que tenemos para este año y ganar cosas con el equipo. Te he oído la cifra, que llevas siete goles, ya lo debes saber, pero el año pasado marcaste doce. Estás a cinco de igualar el año pasado. ¿Qué piensas cuando te digo esto? Bueno, al final estar en un equipo en el que estoy ayuda mucho. Creamos muchas ocasiones y eso también ayuda a tener opciones, más opciones a poder marcar goles. Como tú bien has dicho, pues con esa posición, aunque sea lateral, también a veces más ofensiva, tengo más opciones. Ya te digo, no es lo más importante para mí. Lo más importante es que ganemos partido tras partido como lo estamos haciendo y sobre todo disfrutar jugando al fútbol, que aquí se disfruta mucho. Vemos que cuando fallas algún gol, normalmente cuando hayas marcado uno o dos, te da mucha rabia fallarlos. ¿Qué piensas en esos momentos? Yo creo que fallar un gol te da rabia en cualquier momento. Hayas marcado uno o no hayas marcado ninguno. Bueno, evidentemente nadie quiere fallar goles y cuando tienes una ocasión, y además igual en mi situación, tampoco es que tenga muchísimas en un partido, pues da especialmente rabia. Pero ya te digo, al final, no por no marcarlo yo, sino por no poder sumar uno más para el equipo. Con el nuevo entrenador, ¿cómo estás viviendo esta temporada con el cambio de Juiza? Con Jonathan, que ya no diferencias, sino cómo estás viviéndolo. Bueno, pues la verdad que muy bien. Podría ser como un periodo de transición, que se puede decir, o de adaptación. La adaptación fue desde el minuto uno. Joná estuvo el año pasado también con nosotras, nos conoce a la perfección, conoce lo que cada una puede dar y creo que se le da muy bien exprimir y saber sacar lo mejor de cada una en este equipo y al final es lo más importante. Eres la quinta jugadora con más partidos en la historia del club. Tienes por delante solo a Marta, a Unzuea, a Vicky, a Alexia y a Melani. Marta y Vicky, por razones obvias, ya pronto las acabarás alcanzando. ¿Qué sientes al estar en esa lista y al tener un papel tan importante en la historia? La verdad que mucho orgullo. Yo creo que es un honor poder defender esta camiseta, este club, y seguir sumando partidos aquí, pues es muy especial. Independientemente de si supere o no supere a las que tengo por delante, lo importante es seguir sumando, seguir sintiéndome importante en este club como me siento ahora y seguir así. Ahora que hablas de ti, a nivel personal, el equipo, las compañeras han aparecido en muchos premios como finalistas después de la temporada pasada. ¿Sientes que se ha sido injusto contigo? Bueno, al final eso son opiniones. Yo siempre he dicho que hoy puedo estar este entrenador y puede contar conmigo, que si igual lo cambian y el que viene igual no le gusta. Si puedes pasar de jugarlo todo a no jugar nada. Al final cada uno tiene sus jugadoras favoritas por unas razones. Yo estoy muy tranquila con mi trabajo, que al final es lo que me importa. No intento para nada mirar lo que la gente opine fuera, sino lo que tengo aquí, lo que tengo en mi equipo y lo que mis compañeras y mi entrenador piense de mí. Así que lo que pase fuera, se queda fuera. Esto que comentas de que miráis hacia el equipo fue muy novedoso y muy polémico ese famoso once de la UEFA en el que no había ninguna jugadora del equipo campeón del triplete. Ya no hablemos de, por ejemplo, la no presencia de Caroline Graham entre los tripletes, que es una de las futbolistas más reconocidas por su calidad, pero tanto a nivel individual como la ausencia de ese once supongo que debe dar rabia, ¿no también? No, bueno, pues por eso mismo. Como hay cosas que no se pueden entender y no las entenderemos nunca, más vale no darle más vueltas a eso. Está fuera de nuestro alcance. La verdad que fue muy sorprendente que no hubiese nadie. Así que lo que nos queda hacer a nosotras es trabajar bien, rendir al 100% y seguir luchando como lo hacemos. Y en el camino está repetir el triplete. Un equipo que lo ha ganado todo, o casi todo, porque año pasado no se ha ganado la supercopa, que ahora ya sí se ha ganado. ¿Cómo se gestiona el mantenerse cuando el listón es tan alto como repetir un triplete? ¿Cómo se gestiona esto? Yo creo que lo lleva el equipo. Esa ambición, esas ganas de seguir ganando, de seguir compitiendo y sobre todo de seguir disfrutando. Yo creo que somos unas afortunadas por el fútbol que hacemos. Entrenar con las jugadoras con las que entrenamos cada día es un privilegio. Así que intentamos ser mejores no solo en los partidos, sino en cada entrenamiento para poder estar allí y para poder disfrutar en equipo. Siempre que hablo con alguna de tus compañeras os pregunto lo mismo. ¿El ambiente que hay dentro del vestuario es tan bueno como apareces de fuera? Porque al final os vemos, ostras, entrando en redes sociales, como después de los partidos, os vemos siempre riendo, siempre... ¿Cómo es ese ambiente? La verdad que es muy bueno. Tengo que decir que he estado también en muchos vestuarios y este es uno de los mejores en los que he estado. Evidentemente somos un grupo muy amplio, incluyendo también nuestro staff, que forma parte de lo que es la familia. Y siempre hay algunas cosas, como en todos lados. Pero lo que se respira, el ambiente, el grupo, está muy unido y trabaja muy bien junto. Y ahora pronto podremos ver bastante más de esto que nos cuentas por la publicación del documental, ese Match Day, que en ese avance que salió hace unos días he visto un clip que hablan de los calcetines de torre. Sí, desaparecieron unos calcetines en la taquilla e intenté buscar el hola culpable porque todo el mundo tiene acceso y igual a alguien en ese entrenamiento le faltarían unos calcetines. Pero supongo que si salen imágenes de ese momento serán imágenes divertidas porque en ningún momento hubo enfado ni más que nada cachondeo. ¿Pero no tienes localizado al autor o a la autora? No, nadie fue valiente y nadie confesó. ¿Qué te parece el hecho de poder asistir aún más allá de las anécdotas y del punto divertido de que se haya producido un documental como este, en el cual los sigue durante todo un año además tan exitoso? Pues yo estoy muy intrigada porque al final tú en esos momentos estás a lo que estás. Y hay una cámara por allí que igual capta momentos que tú no eres consciente en ese momento y verlos desde fuera será muy emocionante. En estas imágenes saldrán bastantes jugadoras jóvenes del filial que participaron la temporada pasada. ¿Cómo ves su papel, tanto las que estaban el año pasado como las que van subiendo poco a poco este año? ¿Cómo ves el papel de ellas en el equipo? Pues tienen un papel muy importante. Yo creo que todas estas chicas con una gran proyección, con un gran futuro, nos suman. Son nuestro espíritu, son nuestro futuro, nuestro futuro presente, porque muchas de ellas ya han demostrado que pueden estar en este equipo y pueden estar en este once, así que tenemos un gran futuro por delante. ¿Alguna de ellas puede que tenga algunos minutos en el partido del 30 de marzo en el Camp Nou de Champions contra el Madrid? ¿Tienes en la cabeza ese partido? ¿Estás nerviosa o lo tienes aparcado? La verdad es que todavía queda mucho. Me gusta centrarme en lo que tengo más cercano. Para empezar esta semana de selecciones que estoy aquí, estoy tranquila, estoy entrenando, pudiendo hacer otras cosas, preparándome precisamente para lo que nos viene. Así que nerviosa para nada, si no te diría con muchas ganas. Pero aparte de aparcarlo por la exigencia del calendario, el hecho de que se hayan vendido tantas entradas, de que haya tenido esta acogida, ¿cómo lo has recibido? Pues la verdad que con una gran emoción, ¿no? El poder disputar este partido con, a priori se ve el Camp Nou lleno, es un sueño para cada una de nosotras. Luego, a nivel personal, te quería preguntar también, porque este año acabas contrato, entonces te quería preguntar, ¿cómo está el tema? Si estáis trabajando en la renovación, si te ves retirándote en el Vars, ¿cómo está tu situación? La verdad que está muy bien. Ojalá hacemos las cosas pronto. Mi intención es seguir aquí. Creo que es en el equipo y viendo otros partidos en otros sitios donde es el equipo donde podría disfrutar más, donde se ajusta más también a mi manera de jugar. Estoy en mi casa, no puedo pedir más. Y ahora, antes has mencionado a la selección, hasta hace poco, hasta hace unos meses, eras la futbolista con más internacionalidades con la selección. Esta semana es para lo internacional, estás aquí. ¿Cómo te siente el hecho de tener con la selección y si te gustaría volver? Y ante una llamada, si sería atractivo volver. Bueno, ya sé que me superó Alexia, no podía ser ninguna mejor que ella. Y respecto a eso, al final yo estoy aquí disfrutando. Hay una Eurocopa de por medio, me imagino que Jorge tiene sus planes en la cabeza, pero evidentemente puede ser que mi situación ahora haya cambiado y nunca se sabe. Pero como mínimo es raro, ¿no? Que la lateral titular de un equipo campeón de todo, además con tu actuación, que estás teniendo brillantes actuaciones con goles, con asistencias, con rendimiento, ¿no es raro que no llegue esa nueva llamada? Bueno, al final yo tomé una decisión, fue una decisión mía. Yo llamé personalmente a Jorge para comentarle mi situación. Bueno, supongo que es una situación un poco delicada y ya se verá, nunca se sabe. Perfecto, pues solo nos queda desearte muchísima suerte en lo que queda de temporada, que celebres muchos éxitos y a ver si esos 12 goles del año pasado, si los superas. Muchas gracias, nos vemos. ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.